¿Sabías que hay una sola acción que podría llegar a cambiarte la vida? Y que lo que diferenció a las grandes figuras de la humanidad, desde Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, ¿por qué no? Es lo mismo que hizo que también se diferencien las grandes montañas, las montañas más grandes del mundo, o hasta el mismo gran cañón. Es tomar la acción correcta, son esas pequeñas acciones que acumuladas por días, por semanas, por mucho tiempo, pequeñas acciones que hacemos todos los días, acumuladas van a hacer que alcancemos los más grandes objetivos, alcancemos esos resultados que tenemos en nuestra cabeza, que más queremos alcanzar. Es levantarse a la mañana y decir, voy a empezar, voy a caminar, aunque sean 15 minutos. Es decidir, en vez de quedarme en el sillón 30 minutos sentado mirando ese programa de televisión, pararme de hacer una sesión de abdominales en el piso y hacer unas estocadas. Es esos días, esos domingos en familia donde todos nos dicen, come esto y está esa comida tan rica que tanto nos gusta, y todos nos incitan a comerla y quieren que la comamos, es decirle que no a esa porción de más. Esas son las pequeñas acciones que van a cambiarte la vida. ¿Y por qué, si son tan importantes, por qué es tan difícil tomarlas? Déjame decirte que tu ancla no es tu presente, ni tampoco es tu futuro, sino que es tu pasado. Y son todas esas acciones que de a poco, mientras las fuimos haciendo, cada vez que no hicimos algo, se nos quedó en la cabeza, se va haciendo una parte de nosotros, se van haciendo, mejor dicho, nuestros hábitos, nuestros vicios, nuestros miedos, nuestras inseguridades, todo eso se va haciendo parte de nosotros, entonces cada vez que, por ejemplo, se nos presentan esas situaciones en las que nos dejan plantados, por ejemplo, íbamos a entrenar con un amigo o una amiga y porque ella no tenía ganas y no entrenó, nosotros tampoco vamos a entrenar. Con el tema de la comida también, nos tientan mucho con las comidas, entonces termina pasando que terminamos andando por estas reacciones que ya tenemos, que ya es instintivo decir, ah, bueno, ¿por qué pasó esto? Hago así, entonces es muy pero muy difícil tomar estas nuevas acciones que pueden cambiarlo todo. Cada vez que se nos presenta una situación tenemos dos posibilidades. Una, es hacer lo que veníamos haciendo, seguir haciendo lo mismo y obviamente vamos a seguir teniendo los mismos resultados que veníamos teniendo y por otro lado tenemos la posibilidad de tomar acción correcta y para eso es muy pero muy importante que seamos conscientes de lo que está pasando porque como decía Juan, estamos y nos reaccionando a partir de memorias y de todo lo que venimos viviendo en el pasado. Es frenar dos segundos y en ese momento que eso es muy rico lo que tenemos enfrente o hace mucho frío y nos da fe a empezar a movernos o sea lo que sea que nos esté pasando, es frenar dos segundos, pensar qué es lo que realmente queremos y tenerlo muy pero muy claro y ahí simplemente tomar acción correcta y hacer. No es que sos un animalito ni estás cerca de serlo, tampoco es que no sos consciente, no sabés cómo controlarte pero te pasa que en situaciones, sobre todo esas que a vos te tiendan porque las que me pueden tentar a mí pueden ser muy distintas las que te pueden tentar a vos o a tu hermano o a esa persona que si tenés dudas eres de si es o no un animalito entonces pasa que cada uno con estas situaciones se les va de la cabeza todo eso que querían, que tenían esos objetivos esa visión tan importante para la vida, se les va y terminan diciendo al otro día o a las dos horas o a las tres horas que acabo de hacer, tiré todo por la borda y la manera, la única forma real y sincera que te podemos decir de encararlo y de verdad encontrar una vuelta porque si no te vamos a dar técnicas, te vamos a decir bueno tú contaste a 100 y pensá en colores y pensá en tu abuela y no sé, mil cosas que no sirven a largo plazo entonces te vamos a decir, hace lo que realmente sirve, tómate tu tiempo, tené bien en cuenta, o sea divisa bien, hace bien clara tu visión sobre lo que estás buscando, lo que querés para tu vida eso va a ser mucho pero mucho más fácil que tomes estas decisiones y que te mantengas consciente, te mantengas en tu en tu modo de conciencia superior para no caer en estas, básicamente en estas tentaciones que pueden hacer que tires por la borda un mes, semanas o lo que sea de progreso y lo mejor de todo es que todo el tiempo vas a estar haciendo estas pequeñas acciones cumpliendo pequeños objetivos todo el tiempo constantemente, minuto a minuto y eso lo que va a hacer es motivarte, hacerte sentir muy, con muchas ganas de seguir metiéndole de seguir metiéndole, son pequeñas motivaciones que todo el tiempo te están recargando día a día semana a semana y pensamos nosotros que lo que nos motiva, lo que nos hace sentir plenos o alcanzar esa sensación de me siento bien con lo que estoy haciendo es ese objetivo o haber alcanzado ese momento pero en realidad no es eso lo que nos da esa sensación sino esas pequeñas victorias que todos los días vamos teniendo eso es lo que nos hace levantarnos a la mañana con ganas, decir bueno hoy tengo que mandar este mail, hacer este ejercicio, hacer este entrenamiento, aunque sea media hora, una hora eso es lo que todo el día nos va a hacer progresar y progresar y ahí también se van a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta y nos pasa todos, todos los días cada vez vamos mejorando que todos esos hábitos, todas esas memorias empiezan a salirse de nosotros y empezamos a cambiarlas por nuevas memorias, por nuevos hábitos y como andar en bicicleta, como cepillarnos los dientes todas las mañanas tomar acción correcta ahora se va a hacer mucho pero mucho más fácil de lo que alguna vez pensaste finalmente pensá, no te dejes engandilar con todas esas habilidades, esas cosas que la gente que quizás admirás mucho llegó a hacer, esos edificios, esas obras de arte, esas montañas gigantes todas esas cosas que fueron tomándose su tiempo, que una acción tras otra acción tras otra acción fue creando, desarrollando todo eso que hoy es una cosa que decís, es perfecto, es magnífico tenerlo muy pero muy en cuenta y no solo en cuentas sino tomarlo como tu realidad y ahora pregúntate cuál es esa acción, esa pequeña acción que podés estar tomando que te puede cambiar la vida pregúntate por qué no y ahora pregúntate por qué no me estaba olvidando, esto fue el video por hoy, esperamos que te haya servido muchísimo si fue así dale me gusta, esto es todo, esto es guapa, suscríbete, hasta la próxima chau Gracias por ver el video.